Hola, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Hoy es nuestro primer vuelo después de 439 días, 439 días pensando, desarrollando, creando los modelos financieros, creando absolutamente todo. Hoy es nuestro primer vuelo, hoy 18 de febrero de 2022. Ha sido muy duro para la aviación y para el turismo general todo lo que nos pasó en la pandemia y nosotros queremos volver a reactivar la economía. Y agradecemos muchísimo al gobierno nacional que nos dio la calificación de mega inversiones, que nos ha ayudado a conseguir el capital para poder echar a andar este sueño que se llama Ultra Air. Bueno, vamos a comenzar con 5 aeronaves, ya en territorio colombiano hay 3 aeronaves, llega la próxima semana las otras 2, comenzamos operaciones el 23 de febrero a 7 destinos y 9 rutas. Pero tenemos autorizadas 29 rutas domésticas y 15 internacionales. Vamos a empezar poco a poco, pero esperamos cubrir el 80% del mercado colombiano para finales de este año. Bueno, comenzamos con un 2x1 y nos encantó, ¿por qué? Porque queremos que todo el mundo conozca Ultra Air. Y hoy en la mañana, el último reporte que tengo, en 5 días de ventas van más de 62 mil personas que ya compraron un boleto en Ultra Air. Comenzamos con Medellín-Cartagena, Medellín-Bogotá, Medellín-Santa Marta, Bogotá-San Andrés, Bogotá-Santa Marta, Bogotá-Cartagena, Pereira-Cartagena, Pereira-Santa Marta y obviamente a la inversa a todos. Dentro de la nueva aplicación de RAC-121 no podemos operar vuelos internacionales hasta dentro de un año. Entonces los espero a todos en febrero del año que entra para nuestro primer vuelo internacional. ¿Cuál va a ser el factor diferencial de Ultra contra respecto a las demás aerolíneas? Creo que a las aerolíneas se nos olvidó cómo ser amigables. Y Ultra Air viene para ser amigables. Una actitud amigable hace amigos. La verdad es que esperamos a todos nuestros amigos a bordo. Ya entendimos que uno puede ahorrar si no lleva una maleta. Uno puede ahorrar si hace el check-in solito. Vamos a darle todos esos ahorros a nuestros clientes, pero al mismo tiempo con una sonrisa y de una manera amigable. Los acompañan en la mesa principal. La ministra de Comercio, Industria y Ministra María Quimera, Luzana. El Vice-Ministro de Transforme, Camino, Pavor, Almanza. El Alcalde del Gobierno, Rodrigo Hernández Alzano. El Director de la Anáutica Civil, Caí, Juan Carlos Fajardo. El CEO de Ultra Air y a todos los que desde ahora hacen parte del equipo de trabajo de esta nueva aerolínea. Qué alegría es ver cómo después de la crisis mundial ocasionada por la pandemia, la economía en nuestro país se abre en nuevos caminos, generando mayores oportunidades, como es el caso de la llegada de Ultra Air. Esta nueva aerolínea generará 22.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos. Además, promoverá el turismo, impulsará el transporte aéreo y mejorará la conectividad. Es un placer contarte con mis amigos. De ahí, gracias por su palabra. Y a todos, gracias por estar presentes. Solamente mi reino, mi reino de todos. Salto salió en el Pará, para el día de hoy. Para el día de hoy es comenzar a la reunión. Salto salió en el Pará, para el día de hoy. Salto 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 Sal Buenas, semestras, Capitán. Capitán, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Laura Garcés, Caterine Ruiz, Vanessa Contreras, Juliana Duque y quien es ahora, Laura. Es un gusto tenerlos a voto el día de hoy en nuestro vuelo 540-490 para sobrevolar la ciudad de Medellín. Su seguridad es nuestra prioridad, por favor pregunten atención a las instrucciones de la tripulación. Gracias. 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 La Torre de Control nos acaba de dar la bienvenida a este espacio aéreo y quiero agradecerles a todos por ser parte de cambiar la historia de la aviación en Colombia. Muchas, muchas gracias por ser parte de este vuelo, de esta historia y de esta aventura. Gracias. Un abrazo para todos. Gracias. Gracias. Para nosotros y el Ultra Equipo fue un gusto tenerlos a bordo el día de hoy. Esperamos verlo en su próximo Ultra Aventura. Gracias. 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 El equipo de Ultra. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias por certificarnos y seguiremos volando seguros por los cielos de Colombia. Muchas gracias.